Y ahora vamos a hablar del Museo del Holocausto y Centro Educativo del Suroeste de Florida que recibió el donativo de un millón de dólares por parte de Janet Gutman Cohen para elevar así a tres millones y medio los fondos recaudados para la renovación de su edificio en Naples. En reconocimiento a su contribución, el museo nombrará la nueva estructura con el nombre de Janet G. N. Harvey D. Cohen. Y es que la señora Cohen afirmó que sintió la necesidad de hacer este donativo por la importancia de educar a las personas jóvenes sobre todo sobre los peligros y prejuicios así como la importancia de enfrentar el odio y la violencia. También estuvo presente Rosette Gervosi quien es sobreviviente al Holocausto y voluntaria del museo. Para conocer más detalles de este centro puede llamar al número que ve en pantalla o visitar la página en internet.